saludos a todos espero que estén bien hoy nos encontramos en el pueblo de fajardo estamos en el medio del mar como pueden ver mira el agua está bien llanita y cristalina y le vamos a estar enseñando un super tanque que lleva abandonado por décadas no se lo pierdan pendientes al vídeo mira para allá dios mira que está ahí dores dímelo saludos cómo está vamos a ver ese tanque que lleva ahí abandonado por siglos mira para allá como se ve esto aquí el agua está súper llanita estamos súper cerquita ya vamos a acercarnos un poco más para que lo puedan ver para en ese lado se encuentra el paro pero mira para allá como se ve esto aquí agua cristalina y está el tanque abandonado no estamos en culebra familia estamos en fajardo no se equivoquen este tanque lleva aquí igual yo creo que desde el 1800 y pico esto lleva décadas aquí abandonado mira cómo se ve esto qué espectacular edaria cómo se ve eso ahí dores voy para allá dale voy para allá a la hombre dame enseñar sólo aquí para que lo vean esto familia pero esto no estaba así esto se cayó esta parte estaba así como que a nivel de los otros y ya con el pasar de los años pues se derrumbó vamos a estar moviéndonos un poco más como está esto aquí dores vamos a enseñárselo a la familia verdad mira para allá como se cayó esto familia esto no estaba así esto lleva décadas aquí abandonado estamos en fajardo familia vamos a estar enseñándoles un poco más para que vean esto pero en esa dirección se encuentra icaco palomino vamos a estar mostrándose un poco más para allá el agua está cristalina 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 mira esto súper espectacular esto se ve bello aquí vamos a estar dándole la vueltida para que lo puedan ver puertas redondas para esto es gigantesco familia como pueden ver caminadores vamos a verlo un poquito más para allá vamos para allá esto es gigantesco familia mira para allá una cristalina ahora venimos de esa dirección vamos a estar enseñándoselo un poquito más vamos a darle la vuelta para que lo puedan ver mira para allá esto es gigantesco familia fíjate se los recomiendo para todas las edades pero mucha precaución verdad cuando visiten este lugar ya que esto tiene mucho humo no se le acerquen mucho y no se le trepen encima tampoco porque se puede caer esto es gigantesco mira para allá súper gigante bueno familia yo me voy despidiendo espero que les haya gustado ya saben bajarlo mira aquí hay otro caminito y esto está súper bello aquí desde otro vángulo un poquito de basura ahí familia les soltamos nunca dejen basura cuidan y protegen los lugares aquí from puerto rico desde el tanque abandonado por décadas yo me voy despidiendo hasta la próxima familia se me cuidan y se me cuidan de ti 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 el